Cuando veo a mi novia se me alegra el corazón Porque cuando ella me busca es que quiero un pisotón Me gusta que yo la pise a cualquier hora del día Cuando yo la veo me dice aunque sea cada ocho días Le gusta que yo la pise y le fascinan mis pisados La abrazo luego me dice que ya no le duele nada La piso, la piso, la piso y yo la vuelvo a pisar ¿Y saben por qué la piso? Porque yo no sé bailar Cuando veo a mi novia se me alegra el corazón Porque cuando ella me busca es que quiero un pisotón Me gusta que yo la pise a cualquier hora del día Cuando yo la veo me dice aunque sea cada ocho días Le gusta que yo la pise, le fascinan mis pisados La abrazo luego me dice que ya no le duele nada La piso, la piso, la piso y yo la vuelvo a pisar ¿Y saben por qué la piso? Porque yo no sé bailar Le gusta que yo la pise una y una y otra vez Le gusta que yo la pise al derecho y al revés Le gusta que yo la pise una y una y otra vez Le gusta que yo la pise al derecho y al revés Oye, ingeniero Rafa, alza la pata que me estás pisando La justicia de Oaxaca Me gusta que yo la pise una y una y otra vez Le gusta que yo la pise al derecho y al revés Le gusta que yo la pise una y una y otra vez Le gusta que yo la pise al derecho y al revés Le gusta que yo la pise al derecho y al revés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!